Vamos ahora a conversar con el director del IFARU, Bernardo Beneses. Él nos viene a hablar sobre el tema de la Beca Universal, también la Beca de Excelencia y otros proyectos importantes que ejecutan en estos momentos el IFARU. Director, bienvenido a las pantallas de CERTV, Beca Universal. Un tema que está dando de qué hablar en estos últimos días. Sí, muy buenos días y muy buenos días a toda la población que nos sintoniza en esta mañana. Como bien menciona, nosotros hace aproximadamente tres semanas junto al Ministerio de Educación, la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica y la Universidad Especializada de las Américas. Decidimos formar una mesa técnica para evaluar el programa de Beca Universal. Un programa que tiene aproximadamente 10 años de existencia y que ha tenido varias modificaciones en su ley durante los últimos años. Esta reforma más que todo va enfocada a fortalecer el programa, pero también a fortalecer aquellos estudiantes que de una u otra manera dan un esfuerzo adicional. Esos estudiantes que de una u otra manera también dan una milla extra en los colegios. Y es por ello que nosotros como institución de perfeccionamiento y aprovechamiento del recurso humano tenemos que empoderar a esa juventud y a esa generación. Dentro de las reformas que se están llevando adelante, básicamente es cómo entender que la Beca Universal no es una beca. Cómo hacerle entender a la población panameña que ese es un subsidio que le da al Estado para promover la retención escolar, para evitar la deserción escolar y para que nuestros estudiantes se mantengan en el sistema. Por lo tanto, si nosotros vemos este programa como un subsidio educativo, como un bono escolar, como una bonificación que le da al Estado a los padres de familia para el uso de sus útiles escolares, sus uniformes, sus meriendas, si nosotros lo vemos de esa manera como parte del Estado, que somos un Estado garantista, tenemos esa responsabilidad. Pero las becas como tal tienen que ser y tienen que seguir siendo como siempre ha estado, que son becas de excelencia, beca de mérito, beca deportiva, beca de ciencia, cultura, arte, deporte, recreación. Esas son las becas a las cuales nosotros como IFARUS vamos a seguir empoderando, vamos a seguir fortaleciendo y el programa de Beca Universal va a cambiar, inclusive de nomenclatura y del contenido del mismo. Me imagino que también principalmente varía lo que es el promedio, ya no será que se le exige el 3 solamente al estudiante. Bueno, eso está dentro de las variables porque cuando ya no es una beca, sino que es una bonificación escolar, el tema de la nota pasa a ser ya, no es algo de exigencia porque ya no es una beca como tal. Lo que sí está en la evaluación es que los estudiantes, que al final, al primer trimestre puedan recibir su bonificación escolar, en el segundo trimestre puedan seguir manteniendo su bonificación escolar, para promover la retención de los estudiantes. Pero en el último pago, que es el pago final, si el estudiante no cursa las materias correspondientes del año lectivo y tenga que rehabilitar en el verano, ese estudiante no va a tener derecho a la bonificación escolar porque es una de las indignaciones que más hay en la población panameña. No es solamente por eso, sino que también nosotros tenemos que entender que la bonificación se hizo para promover un fin y que si al final del año, tú como estudiante, no cumpliste con los requerimientos básicos para poder pasar el año y las materias, entonces no vas a tener derecho a esta bonificación escolar. Ahora bien, director, la beca de excelencia. Hay muchos padres, por ejemplo, yo como padre, tengo a mi hija en el colegio y esta solamente recibe el beneficio de la Beca Universal, pero ya señala que puede cambiarse lo que es el nombre. Si ella tiene un promedio de 4.3, ¿puede aplicar en la Beca Universal si en caso tal se modifica la beca de excelencia? Todos los estudiantes a nivel nacional que se encuentran en el colegio público y colegios privados que tengan una anualidad aproximadamente de 2.000 balboas tendrán derecho a esta bonificación escolar. Todo, sin excepciones. Mientras que las becas de excelencia van a seguir manteniéndose por medio de los concursos que se hacen cada año y si el estudiante aplica los concursos de becas de excelencia y tiene el promedio, podrá tener... como la ley lo va a establecer siempre y cuando se aproba en la Asamblea Nacional y también tendrá derecho a recibir una beca de excelencia, cosa que la ley actualmente no lo dispone de esa manera. Y eso es lo que se está buscando entonces, que reciba la bonificación más eso, la beca de excelencia por tener un excelente promedio. Exactamente, exactamente. Porque lamentablemente hay jóvenes que tienen beca de concurso de 4.5 y ese estudiante baja promedio a 4.2. Lo sacan automáticamente. Lo sacan automáticamente del sistema y no recibe ni beca de concurso ni beca universal. Por lo tanto, esos estudiantes quedan un limbo ahorita mismo. Y son estudiantes que tienen promedio 4.1, 4.2, 4 inclusive, y no reciben ninguno de los beneficios si no se cambia automáticamente al otro sistema. Eso se espera entonces, usted señalaba que para el 2020. Para el primer pago ya esperemos tener la ley porque esta ley la vamos a estar presentando, Dios primero, la Ministra de Educación el próximo mes en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Director, vamos ahora a ver un video en estos momentos de la gira que se realizó recientemente en la Comarca Nuevo Bulguera, específicamente allá en Llano Tugri. Para adoptar de becas en los programas a nuestra gente, a la Comunidad, a la Comarca Nuevo Bulguera. Estas becas para el sector agropecuario son de gran importancia para los estudiantes, pues ayudarían a que sean más autónomos y a la productividad del sector. Agradecemos al presidente Lauretino Coppizo y al Infadrio por haber seleccionado a Alita Chichica con esta beca para el beneficio de nuestros estudiantes. En director, observábamos hace unos instantes este video de estas becas que se le otorgaron a estos estudiantes. Esa es una de las labores que nosotros como Infadrio hemos comenzado a hacer a partir del 1 de julio en relación a la importancia que van a atender nuestros pueblos originarios y las comunidades apartadas. Los 155 corregimientos que el Gabinete Social ha definido como corregimientos con mayores necesidades. Es nuestra responsabilidad como institución promover, romper la brecha de desigualdad que impera en nuestro país. Romper definitivamente aquellos estudiantes que no tienen una oportunidad. Yo hablaba con algunos de ellos. Muchos de ellos decían, hasta aquí llegó mi etapa como estudiante. Jamás pensaron que el IFARU podría llegar allá a Chichica del distrito de Muná, podría llegar allá a Notugri y cambiarle la vida a 24 jóvenes que ahora van a tener la oportunidad de estudiar estudios universitarios completos. Y no solamente eso, sino que los tres índices más altos de estos tres colegios van a estudiar en colegios de Estados Unidos durante cinco años. O sea, si nosotros seguimos llegando a las comunidades, visitando estos colegios a nivel nacional, haciendo que el IFARU sea cazatalento de los mejores estudiantes a nivel nacional, vamos a seguir empoderando a una generación y vamos a seguir promoviendo que se rompa esa barrera de la desigualdad que hoy día impera en nuestro país. Esos jóvenes ya, su vida ha sido transformada. Si siguen con el programa, si terminan su estudio universitario, los que van a venir a Estados Unidos de NICOM, definitivamente con otra perspectiva de vida y lo que queremos es que impacten también su comarca y que impacten su comunidad. Así como estos jóvenes, otros jóvenes también se van a estar viendo beneficiados. Sin duda, nosotros vamos a recorrer la geografía nacional, vamos a visitar los centros estudiantiles, como les explicaba, de estos 155 corregimientos que el Gabinete Social ha definido como corregimientos de extrema pobreza y de pobreza. También vamos a visitar corregimientos aquí de la ciudad, donde vamos a ir a los colegios también que hemos escuchado que son colegios buenos, importantes, públicos, a nivel nacional. Vamos a ir al Instituto Nacional, vamos a ir al Ferminodó, vamos a ir a la América, vamos a ir al Moscote, vamos a ir a estos colegios, al Beckman, allá en la Cabima, vamos a ir al Yactave Duncan, vamos a ir a los colegios de nuestro país para buscar ese talento nacional y darle las herramientas para que se conviertan en los profesionales que el país necesita. ¿Cuál es ese requisito que tiene que tener ese estudiante para aplicar a este? Mira, siempre se dice estudiar paga. Siempre se dice que estudiar vale la pena. Vamos a ir a buscar a los mejores. Precisamente los mejores no significa que sea el que tenga la mejor nota. También están los que tienen buenas notas, pero también son los que quizás no tengan notas de excelencia, pero que tengan quizás de cuatro para arriba, pero que dentro de su colegio hayan participado también en actividades extracurriculares, que formen parte de la asociación estudiantil, que sean miembros del club de debate, que formen parte de alguna actividad deportiva. Todo eso es un conglomerado que deben tener nuestros estudiantes. Muy importante eso, director. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y sobre todo conocer estos temas muy importantes en materia de educación, porque el que se beneficia aquí es el estudiante y también el padre de familia. Así que vamos a estar pendientes entonces a esta ley para modificar lo que es la beca universal, sino que sea subsidio escolar. Que el padre de familia empieza a verlo ahora como un subsidio escolar y de igual forma también la beca de excelencia. Muy importante conocer toda esta información. Con esto vamos a realizar entonces nuestra siguiente pausa.